hola a todos bienvenidos al canal soy patria y os traigo una construcción en los sims 4 es la casa que dije que iba a hacer solamente utilizando el juego base y el nuevo pack de accesorios de día de colada porque tiene esos objetos con ese estilo rústico que tanto me gustan así que decidí construir una casa para poder utilizarlos en ella y también utilizo que es algo que también me preguntáis en los comentarios que porque lo utilizo las cosas que nos dan gratis con las actualizaciones las utilizo porque si tenéis el juego base tenéis todos esos objetos y cosas como por ejemplo las piscinas o los fantasmas o los objetos que nos dan por la época de navidad no todas esas cosas si tenéis el juego base las tenéis de forma gratis entonces yo las utilizo por eso sé que claro si no tenéis el juego original no podéis acceder a ellas porque no podéis actualizar el juego pero yo entiendo que esas cosas pertenecen al juego base por eso las utilizo y aclarado esto el estilo que le quise dar a la casa es rústico pensando un poquito en cómo eran los muebles del pack de accesorios quería hacerlo en el mundo de windenburg porque bueno creo que es donde pega más lo que pasa que como lo hice con el juego base y quería que si sólo tenéis el juego base lo podáis poner pues lo hice en uno de los solares que están en willow creek que es uno de los de 50 por 50 que es el mismo en el que hice la casa mediterránea porque si os dais cuenta arriba a la izquierda se ve todavía puesto el nombre porque me gustó bastante el lote para poder construir no hay árboles alrededor ni otras casas que me impidan ver bien así que lo hice en este mismo solar y se quedó el nombre todavía ahí arriba puesto y es un solar bastante grande porque bueno aparte de lo que es la casa pues voy a poner un poquito el exterior simulando así un poco que está en la montaña voy a poner como si pasara un pequeño río con cascada que también me complique muchísimo haciendo eso nunca lo había hecho y me dije pues vamos a intentar hacer algo raro para complicarme todavía más y bueno lo que son los colores de lo que es la fachada me costó muchísimo encontrar unos colores que pegaran y que destacaran porque encontraba pues tonos que me gustaban pero como que quedaba toda la casa muy muy sosa no destacaba nada y a mí me gusta siempre que destaque o bien una piedra o las columnas que pongo en las esquinitas no y no me destacaba nada así que le di un montón de vueltas ese trozo lo corte porque estuve mucho rato dándole vueltas y también corte lo que es la distribución interior porque la casa quería que tuviera pues un cuartito de colada ya que vamos a hacerlo con este pack y no encontraba en toda la casa una zona adecuada para poner esa habitación así que tardé también bastante en lo que es la distribución que al final me quedó la distribución como según entramos tenemos un pequeño saloncito y tenemos ahí una puerta que ya directamente entramos a ese cuarto de la colada quería que estuviera en la planta abajo no luego tenemos un comedor bastante grande una cocina también bastante grande y ahí encontramos también las escaleras para la planta de arriba y luego también hay un pequeño cuarto que voy a hacer como un despacho o una pequeña biblioteca y un baño y luego en la planta de arriba hay dos habitaciones una como habitación principal otra para al final la puse como para infante porque no sabía muy bien qué poner si para niños y para adolescentes y pues decidí hacerla de infante porque como me encantan y me gusta tanto hacer habitaciones para infantes la hice de infante y luego también hay otro baño para entrar a la casa tiene tres puertas digamos la que sería la principal luego tiene unas escaleras que van a la planta de arriba y también podemos entrar directamente a la casa por ahí y luego está la puerta de la cocina no que salimos al patio en el patio lo que voy a hacer es poner pues una zona de barbacoa también una zona como de juegos pero no muy grande porque si hay un infante todavía no la necesita pero bueno voy a poner una zona de juegos y luego evidentemente voy a poner el tendedero y también la zona para poder lavar la ropa a mano que pues tengo que aclarar que en la review que se me murió oli que por cierto no fue culpa de oli no fue culpa de oli porque luego lo pensé vale el que no haya visto la review pues simplemente estaba haciendo la review y pues la secadora que no la lavadora me habéis dicho que es la secadora lo que pasa que yo en ese momento que queréis que os diga no no me paré a mirar si era la lavadora o la secadora lo que estaba en llamas yo sólo vi algo que estaba en llamas y ya con eso me quedé asumí que era la lavadora pero no era la secadora me habéis dicho y pues no fue oli el que la lioparda vale yo estaba haciéndole fotos a oli para poder hacer una miniatura para esa review entonces yo no estaba viendo a la chica que creo que se llama desi vale y ella o bien es que puso la secadora otra vez y me habéis dicho que la hay que limpiar porque si no la limpiamos puede pasar lo que pasó o que a lo mejor se puso a mejorar la que también es una opción y claro cualquier electrodoméstico sabéis que si lo mejoramos sin un nivel de habilidad en los sims 4 es destreza manual iba a decir mecánica pero aquí no es mecánica pues podemos morir electrocutados no entonces no sé qué es lo que pasó en realidad sólo sé que se declaró un fuego no y pues yo os he dicho que yo a partir de ahora no pienso utilizar lavadoras no las pienso utilizar en el modo vivir hasta que comprenda su correcto funcionamiento vale yo voy a lavar a mano y voy a usar el tendedero vale no pienso utilizar ni lavadora ni secadora hasta que me asegure de que sé cómo utilizarlo sin que mi sim muera chamuscado pero supongo que limpiándole los filtros y evitando que un sim que no tiene habilidad toque la lavadora la secadora para mejorarla pues no muera nadie vale yo lo supongo y los pero porque si no menuda gracia que no se han hecho con este paque que se nos van a morir todos los is por hacer la colada si es verdad que cuando me decíais pero es que hay que limpiar los filtros de la secadora para que eso no pase y yo siempre decía lo mismo pero vamos a ver si la secadora nueva o la lavadora yo creo que es la secadora porque me habéis dicho todos que era la secadora vale yo no lo sé no me fije la verdad no me fije en ese detalle pero vamos a ver que era nueva la acababa de comprar para hacer la review entonces nos vamos a pasar el día limpiando los filtros para no morir chamuscados al menos yo por eso digo que prefiero lavar a mano hasta que sepa cómo funciona el trasto porque si no se me va a morir otro sim y no me hace nada de gracia y bueno volviendo a la construcción he utilizado los trucos de siempre en la descripción de los vídeos de construcciones de los sims 4 tenéis un vídeo sobre trucos y tips creo que él se llama así creo que le puse ese título trucos y tips de construcción donde explico todos los truquitos que utilizo a la hora de construir vale porque siempre en los vídeos de construcción veo alguien que me pregunta cómo pones la media baldosa o cómo subes y bajar los objetos y pues para no estar todo el día respondiendo ya os dejo directamente ese vídeo ahí que explico todos los trucos que yo utilizo que más o menos son todos los trucos de construcción algunos los uso más y otros menos pero están todos ahí en un tutorial que están mucho mejor explicados que si me pongo a explicaros lo en los comentarios no pero bueno para esta construcción utilizado el nuevo objeto son para subir y bajar también los objetos como siempre la tecla alt para ponerlo libremente y también he utilizado la agrandar y encoger que me encanta encoger cosas es una cosa muy loca antes me gustaba agrandar pero lo de encoger objetos me encanta es que de verdad este truco me ha regalado tantísimos objetos que no utilizaba para decorar que lo uso sin parar sobre el pack ya de un poquito mi opinión o valoración en la review 1 lo veo un poquito escaso en cuanto a objetos o al menos diré que me faltan objetos me faltan cortinas y paredes y suelos y cositas así pero en las cosas que trae me encantan me gustan todas me gusta el cash y me gustan todos los objetos todos tanto bueno iba a decir del modo comprar construir pero el modo construir sólo tenemos dos puertas y una ventana pero me gustan es que me gusta todo lo que trae si tuviera que responder a la típica pregunta de lo compraría o no pues yo lo volvería a comprar porque ya lo compré una vez vale sí que lo volvería a comprar es mi opinión personal a mí me gusta y ya que estamos hablando del pack si deciros que como sabéis normalmente cuando sea un pack una expansión siempre nos meten ahí alguna cosita de lo que puede venir después por ejemplo estuvimos viendo un montón de cosas de mascotas antes de salir la expansión no y en este pack como no podía ser de otra forma pues nos han metido cositas que hace mucha referencia a los brujos y yo normalmente no hago caso a estas cosas o a rumores más que nada para no hacerme ilusiones porque si luego no era lo que todos pensábamos pues es un palo entonces no suelo hacer caso a los rumores pero mi criatura sobrenatural favorita de toda la saga de los sims son los brujos y las brujas así que este rumor como que me ha hecho muchísima ilusión y pues he buscado por los objetos del pack en las descripciones no en lo que trae escrito describiendo ese objeto y he encontrado cuatro objetos que hacen referencia a los brujos o las brujas o hechiceros o como queramos llamarlo no uno de ellos es una planta que viene una maceta muy grande y hace referencia a harry potter luego también encontré el detergente que viene pues el bote de detergente no y también hace referencia a la magia de alguna manera y luego está esa corona que son como unas flores pero en forma de corona que alguien me lo comentó creo que en los comentarios del vídeo de la review no lo recuerdo ahora mismo pero sí que me dijo léete la descripción de ese objeto que tiene algo interesante y ese objeto también hace total referencia a los brujos y por último encontré una de las alfombras que la descripción hace total referencia a la magia así que que yo haya encontrado hay cuatro objetos que nos dicen algo sobre ellos la verdad es que con lo bien que están hechos los vampiros en los sims 4 porque están geniales no me quiero imaginar cómo pueden hacer unos brujos que de verdad para mí es la mejor criatura sobrenatural me encantan en todos los juegos de los sims siempre ha sido con la criatura que más he jugado si es verdad que también es porque a mí me gusta muchísimo todo eso de la magia no me gusta muchísimo me encanta harry una de mis series favoritas es embrujadas y el motivo es porque siempre me ha gustado muchísimo todo ese mundo de la magia no ya desde bien pequeñita así que que vayan a poder ponerlos me encanta veo muchas veces por twitter que alguien por ejemplo hace una encuesta y dice que criatura sobrenatural es la que más te gusta y yo siempre me fijo en el resultado para ver si hay más gente como yo que quiere brujos y la verdad es que las opciones que más ganas siempre son brujos o brujas y las sirenas las sirenas es algo que también mucha gente quiere a mí me gustan todas las criaturas sobrenaturales pongan la que pongan a mí me va a encantar quizá la que menos me llame la atención no sé muy bien porque son los hombres lobo no he jugado mucho con ellos pero todos los demás me gustan da igual cual pongan me va a encantar pero si la siguiente criatura que vamos a tener son los brujos yo encantada y bueno mientras vais viendo el resto de la construcción voy a hablaros un poquito de este tema de la subida de precios del juego de los packs y las expansiones de los sims 4 porque lo dije en la review ya que asumí que mucha gente lo sabía porque me preguntasteis mucho por ello pero luego en los comentarios del vídeo de la review vi que no vale entonces os voy a explicar un poquito lo que hasta día de hoy se sabe que tampoco es que se sepa mucho ea pues ha hecho un comunicado oficial diciendo que a partir del día 15 de enero de 2018 van a subir los precios de las expansiones y de los packs de accesorios para pc y mac o sea todo vale y bueno el motivo es para actualizar los precios según ellos pues han logrado mucho tiempo mantener los mismos precios pero han tenido que actualizar los precios para ponerse como al mismo nivel del resto del mercado no vamos a decirlo así o al menos es así como yo lo comprendo vale y luego hay una lista de a los países a los que les va a afectar que son brasil canadá dinamarca italia corea méxico noruega polonia españa suecia sudáfrica y reino unido esos son los países a los que les afecta en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a origen para que veáis en vuestro país si sois alguno de estos países que acabo de mencionar no para que veáis en vuestro país cuánto sube el de precio vale porque se supone que ya tiene que estar puesto el precio ya que ya ha pasado el día 15 no yo he entrado en origen he visto los precios que hay en españa y yo no sé si es que no los han cambiado pero yo no veo diferencia o sea no veo diferencia porque los packs de accesorios siguen valiendo 10 euros bueno 995 creo los packs de contenido los mismos tienen el mismo precio y la expansión o ha subido un poquito o está igual nunca me acuerdo el precio de las expansiones porque como tenemos una cada año pues como que se me olvida el precio pero si ha subido es poco o es que todavía no han actualizado los precios que me parece un error porque ya ha pasado el día 15 origen ya deberías estar más que actualizado pero bueno os dejo ese enlace vale para que entréis y veáis en vuestro país cuánto sube porque claro yo controlo un poquito los precios de españa pero ya los de otros países pues ya como que no valiente el cambio de moneda y que cada país tiene su su política económica todas estas cosas yo me pierdo sé nada más lo que valen las cosas en españa vale perdonarme el resto de países pero no estoy puesta en ese tema y ahora que os he contado esto volvemos a la construcción pero era necesario porque vi tantos comentarios en el vídeo de la review preguntando qué es eso de la subida de precios que pues tenía que explicarlo de alguna manera también en la descripción del vídeo os dejaré el enlace al comunicado oficial de ea vale por si lo queréis leer porque pone alguna cosita más de la que yo os he contado y yo solo os he contado digamos lo más importante no tampoco es muy largo vale tampoco es que diga mucho más pero os dejo el enlace también en la descripción así que volvemos a la construcción y la verdad que el exterior me llevó muchísimo tiempo y sí que hay bastantes cortes en lo que es el vídeo porque podéis imaginaros el tiempo que tardé en colocar todas las piedras y estas cosas pero quería simular que pasara un río también pensé en poner un puente pero al final lo quité porque quedaba demasiado grande y parecía que destacaba más el puente que la casa y hombre pues no yo quería que destacara más la casa no que para eso es una casa rústica no un puente así que luego decidí quitarlo y sí que me complique mucho con la cascada que por ejemplo todavía no la he terminado estuve con ella ya me fui a otras cosas porque no era capaz de que me quedara como quería así que después volveré y en el modo construir pues no veis la cascada porque claro la fuente de agua no suelta el chorro digamos y no veis el efecto que hace no pero al final en las cinemáticas donde os enseño ya la casa en el modo vivir ahí si vais a poder ver la cascada es la primera que hago nunca me había puesto a hacer una así que aparte de llevarme mucho tiempo y comederos de cabeza porque no me salía pues quizás se pueden mejorar cosas y haga más para pues perfeccionar esta técnica de hacer cascadas ya que nunca me había puesto a hacer este tipo de cosas en las construcciones pero el exterior en general me gusta así que le he puesto mucho verde pero bueno esta construcción se supone que estamos en la montaña entonces hay que poner bastante verde he puesto también muchas piedras que siempre pongo pero en esta ocasión he puesto muchas más pensando que pues estamos en la montaña pues tiene que haber bastantes piedras también algunas las he agrandado y también he puesto bastantes árboles en lo que es el lote para que dé más esa sensación de estar en la montaña porque además como está hecho en willow creek y se ven por ahí las demás casitas pues no encaja esta construcción como dije al principio en el mundo de windenburg quedaría perfecta pero la hice aquí porque sólo la hice con el juego base para que luego pues la podáis poner no no vaya a ser que la hagan un lote de windenburg de un tamaño que luego no tenga willow creek o newcrest que digamos sería donde más encajara porque no así se es prince no la veo así que le he puesto en el mismo lote mucho verde para que pues parezca aún más que estamos en la montaña porque la localización a la hora de hacer una casa quieras que no influye mucho y al principio cuando empezaba a jugar a los sims y empezaba a construir no me fijaba elegía un lote así porque si empezaba a ir a construir y a jugar no en esa zona del mundo o del barrio pero luego pues me fui dando cuenta que depende de la localización la casa pues es mucho más bonita las vistas que tengas el entorno los árboles no por ejemplo un willow creek tenemos esos árboles de color rosa que a lo mejor no te pega determinada construcción y esos son detallitos que yo me fui dando cuenta pues a base de ir construyendo y que parece una tontería pero que a lo mejor no te das cuenta y también es un detalle no como a la hora de subirlo a la galería sabéis que la galería a veces tú haces una casa súper bonita y luego te pones a subir a la galería y la imagen que vemos es un árbol en medio y eso te mata pues lo que hay que hacer es guardar tu lote en tu biblioteca y llevártelo a otra localización buscas otro lote que sea del mismo tamaño o un poquito mayor pero que lo puedas poner activar siempre el truco de movobie son al ponerlo porque si lo habéis utilizado algunas cositas se pueden ir y luego desde ese lote lo puedes subir a la galería porque ya se ve la casa y no se ve un árbol plantado en el medio que la gente no puede saber si la casa le va a gustar o no no la puede descargar porque sólo ve un árbol es una cosa muy absurda de verdad que pasa con la galería la galería tiene muchísimos fallos pero ese es brutal o sea me hace una gracia cuando me pasa eso que digo pero vamos a ver pero si no se ve ni la casa sólo soy una farola o un árbol es muy ridículo he visto muchas actualizaciones del juego que sí que pone que repara cosas de la galería y siempre espero a ver si van a reparar eso pero por ahora nos seguimos quedando con los árboles plantados en medio no hay solución y volvemos a la construcción que ya me pongo a hablar de otras cosas se me va la pinza y yo no comento a la construcción pero bueno sí he de decir que veo bastantes comentarios que me preguntan por qué no comento los vídeos de construcción hasta el final y es que también veo muchos comentarios que quieren lo contrario o sea que quieren que me calle porque yo hablo mucho vale y prefieren musiquita entonces como no puedo contentar a todo el mundo algunos los hago hasta el final otros no también si es un vídeo muy largo imaginaros de 30 minutos pues son muchísimos minutos para hablar de la construcción en 5 10 minutos como mucho yo creo que os explico toda la construcción entonces como no os cuente otras cosas no rellenaría tantísimos minutos hablando no pero ahora ese es el motivo por el que no comento los vídeos de construcción hasta el final porque durante el embarazo os dije que era porque me mareaba y me mareaba muchísimo viendo el vídeo a cámara rápida lo mismo que no podía jugar a minecraft porque me mareaba no ahora no es eso ahora ya no me vuelvo a marear ahora es pues que hay gente que quiere que lo comente hasta el final y gente que no es un poquito difícil contentar siempre a todo el mundo es prácticamente imposible porque cada uno pues tiene sus gustos y a unos les gusta más escucharme y a otros prefieren que me calle entonces lo hago de las dos formas y sobre el interior que es de lo que os iba a hablar la primera planta me gusta muchísimo cómo quedó porque los espacios son pequeñitos es decir las habitaciones no son muy grandes y creía que no iba a tener espacio para colocar todos los objetos del pack pero sí que tiene muchos objetos de superficies que también son grandes y también de decoración y yo quería ponerlos todos en la casa y tenía miedo de que no hubiera espacio suficiente pero bueno al final sí conseguí poner todo lo que el pack que era mi idea principal utilizar todas las cositas que trae y me gusta cómo quedó los colores del interior son bastante claros porque para este tipo de casa sí que quedaría perfectamente bien una madera oscura no la típica casa rústica así como antigua pero por las ventanas que puse no entra mucha luz entonces me quedaba la casa muy oscura y una casa oscura para mí es horrible me gusta que tengan muchísimas ventanas y que entre mucha luz natural y si no se puede porque no te lo permiten las ventanas pues entonces los colores del interior tienen que ser claros porque si no a mí personalmente no me gusta entonces por eso la hice con estos tonos utilice maderas utilice piedra menos en los suelos de cocina baño que puse baldosa y en las habitaciones creo que al final puse moqueta lo demás todo es una madera para que bueno pues de más esa sensación de casa rústica o casa en la montaña y la distribución me gusta mucho cómo quedó el saloncito nada más entrar me quedó así bastante acogedor también esas ventanas que trae el pack me gustan mucho en la planta de abajo hay tres una en el salón esa la decoré poniendo un montón de macetas pues para probar porque quería decorar cada una diferente a ver qué tal quedaban sí que me di cuenta que digamos que ese trocito de ventana está fuera de lo que es la casa del cimiento vamos a decirlo así entonces se oscurece como que no le llega la luz y hay determinados objetos que los pones y quedan mal entonces tuve que andar probando a ver qué ponía que quedara bien pero en el salón pues lo dediqué a poner un montón de macetas luego hay otro en la habitación de colada y ahí pues bueno puse algunos objetos y uno de los sillones que trae el pack y luego la tercera ventana está en la cocina y ahí sí que también pues puse así como trastos no sé un poquito de clutter y quedó bastante bien la cocina tenía miedo de que no me gustara el resultado por la forma que tiene ya que tiene por un lado un arco por otra pared tiene la puerta para salir al jardín y luego tiene las escaleras entonces no sabía cómo estructurar la cocina pero al final me gustó mucho cómo conseguí ponerla luego esta primera planta también tiene ese despacho con un poquito de biblioteca pequeñito porque es un cuarto muy muy pequeñito y el comedor me gustó lo que pasa que la mesa es enorme ya sabía que no iba a poder poner las seis sillas pero bueno pude poner cuatro y queda bastante bonito y luego directamente del comedor pasamos a uno de los baños los baños los he cortado de lo que es el vídeo porque no es la habitación a la que más tiempo le dedico la verdad es que los decoro bastante poquito porque suelen ser pequeños y si pongo mucha decoración pues como que el sim no se va a atravesarlos porque en los sims 4 no se suelen bloquear como si pasa por ejemplo en los sims 3 pero los va a atravesar y lo voy a ver raro entonces no suelo recargarlos mucho así que esos trocitos los he quitado porque intento que los vídeos de construcción no queden muy largos como mucho me gusta que sean de 25 minutos media hora ya como muchísimo porque me parece un poco largo para una construcción también me decís que lo hagan dos partes pero a mí me gusta más hacerlo en una sí que tengo hecho algunas en dos partes cuando son muy grandes no y no quiero cortar pero me gusta que la construcción se quede solo en un vídeo no sé por qué me gusta más y sobre la planta de arriba lo que más me gusta es la subida que hay dos armaritos me gusta mucho poner estos armaritos que simplemente son decorativos nada más hombre es algo que pongas algo dentro que pueda utilizar el sims y no solamente es decorativo pero queda tan bonito que me gusta mucho hacerlos y suelo hacerlo siempre dentro de habitaciones casi siempre los hago dentro de lo que es la habitación principal pero los puse ahí en el pasillo como si fuera una especie de despensa para guardar cosas y trastos y la verdad es que me gusta mucho como quedan y luego aparte la planta arriba pues están las dos habitaciones y otro baño y pues también me gusta mucho la galería voy a llamarlo galería porque yo lo llamo así que es esa especie de pasillo donde están todas las ventanas y está esa puerta a la que llegas por las escaleras y pues esa galería también me gusta porque le puse muchas plantitas y queda así como acogedora con un silloncito para sentarte ahí a leer por ejemplo ya que hice hay una especie de rinconcito de lectura y me gusta mucho esa galería queda bastante bonita y luego ya pues nos queda lo que es el exterior la zona de el jardín para disfrutar la familia de la casa que tampoco lo hice muy grande porque ya solamente con todo el exterior que tienen ahí con el río con tantísimo verde no quería que tuvieran mucho exterior y no quise ponerles piscina porque en una casa así un poco perdida en la montaña pues como que no lo veía así que no les puse piscina les puse su zona de barbacoa y una zona de juegos y ponerles más lo veía excesivo y bueno como siempre voy a subir la casa a la galería mi idea de origen es señora simer todo junto como el nombre del canal y llevará la etiqueta también de señora simer y se va a llamar casa rústica sin complicaciones que me decís que me complica un poco más con los nombres pero es que si es más fácil para vosotros también buscarlo no es más fácil de recordar casa rústica que casa ultra cálida perdida en medio de la montaña por ejemplo no yo creo que es más fácil de recordar casa rústica así que mejor le ponemos ese nombre no lleva nada de contenido personalizado y he utilizado esas dos cositas para hacerla vale el juego base y el pack de día de colada y bueno como siempre si os gusta la construcción y queréis que os ponga el enlace para descarga directa por mega darle al botoncito de me gusta y si veo que os gusta muchos os pongo el enlace en la descripción del vídeo y bueno espero que os haya gustado la construcción podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y 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